hemos hablado de la ley de extensión de dominio para que la gente tenga una idea en estos procesos bueno qué pasa con las propiedades con las cosas tangenciales un apartamento una finca un vehículo una un yate aviones hay gente que puede tener aviones qué pasaría si estuviera vigente la ley de extensión de dominio para con estas personas explíquese un poquito la gente bueno básicamente la extinción de dominio es una forma digamos de abrir un juicio el separado porque lo que se pone en juicio aquí no es la persona sino los bienes entonces imagínate cabada como está ocurriendo hoy en día que de hecho una preocupación del ministerio público que la persona involucrada en el caso durante el proceso fallezca por una u otra razón que parece ser que algo hay alguna tendencia allí y hay una manera que la gente se enferme a última hora y exactamente digamos que se enferme muera de una forma trágica cualquiera que fuera el caso imagínense que uno de esos involucrados una de esas personas que fallecen fueron definitivamente uno de los involucrados y que se hayan lucrado y han adquirido bienes qué pasa con esos bienes eso viene pasan a un proceso de de ser heredado de una determinación de herederos podría el ministerio público perseguir eso viene ya cuando cambia de titularidad ese tipo de situaciones es la que la extinción de dominio corrige dice sí es que ese bien no importa si es del imputado no ese bien se estudió y se demostró que proviene de un acto de corrupción y aún el imputado siendo liberado de un caso usted podría estar libre de la cárcel y sin embargo sus bienes están presos por decirlo de una manera muy simple entonces de aquí de alguna manera se separan dos casos donde en un en uno buscamos el la privación de libertad y las multas y en uno buscamos la extinción del dominio la recuperación de los activos que yo creo eso para que la gente entienda un poquito a veces hemos visto casos lamentables en nuestro país vinculados al mal manejo de del dinero por ejemplo en crisis bancaria en escándalos bancarios y muchos nos sorprendemos cuando al final de de la condena los propios condenados regresan a las mismas propiedades a los mismos eh recursos con los que contaban eh muchos hemos dicho bueno eh en este caso por ejemplo de supuestos actos de corrupción que ha sometido el ministerio público bueno lo queremos preso pero queremos que nos devuelvan lo que se robó eh eso para traducirlo del eslogan y la frase eh populacha eh a la realidad eh implica un proceso eh también hemos visto casos eh por ejemplo aquí de 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 narcotraficantes o presuntos narcotraficantes o o personas que se autoincriminan y dicen sí yo estaba en esa cosa y prefieren ir a ser juzgados en Estados Unidos porque hay otro quizás otro nivel de negociación para bajar su pena eh y a cambio eh el sistema judicial estadounidense eh le premia devolviéndole algunas de sus propiedades acá entonces cuando ya allí arreglan su potaje eh y por lo que el hombre cantó cogen a diez más y es lo que está allí son cinco años no sé que lo mandan para acá deportado porque tampoco los americanos se quedan con ellos hay que devolverle la finca y hay que devolverle el tractor entonces porque eh ahí hay que ver cómo cómo se trata esto la extinción de dominio precisamente la que corrige esa esa brecha que queda en en estos procesos muy bien tú lo has dicho una persona es procesada por narcotráfico en Estados Unidos ya no puede ser procesada en República Dominicana y en República Dominicana dejó unos unos activos que en el caso de Estados Unidos no fueron mencionados no fueron incluidos en el expediente esos bienes siguen siendo narcotraficantes y la mayoría de veces eh son bienes importantes pasa en otros casos donde por qué salen millonarios de las cárceles siempre preguntamos eso cómo es posible que salgan millonarios de la cárcel porque la forma tradicional en cómo la respuesta tradicional al delito están eh se subyacen o están vinculados a la privación de la libertad y no han sido muy eficaces contra el crimen organizado entonces la extinción de dominio lo que hace que cree un complemento esencial eh para 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 la recuperación de los activos que lo que al final debe de perseguir sobre todo en el caso de corrupción yo recientemente he dicho el la consigna debe de ser si quieren dejen los libres pero dejen los pobres que el caso va a ser muy largo muy complejo y no se puede demostrar perfecto no necesitamos más más preso en la cárcel ahora los fondos deben de volver al estado porque eso es lo que necesitamos entonces la extinción de dominio lo que hace de alguna manera es que crea las condiciones para poder hacer esto de una forma inclusive hasta cierto punto expedita si es si he conocido casos de situaciones de excesos que se dan en la aplicación de ley en eeuu hay muchas quejas con la forma en cómo se aplica la ley viendo que en colombia también entiéndonos en colombia también ha habido muchos casos de excesos que se dan con la aplicación de este tipo de leyes pero definitivamente yo particularmente soy un abanderado que para los casos de corrupción este tipo de ley deben de aprobarse para lograr el objetivo que debe de subyacer en este tipo de casos la esencia que no debe de ser la privación de libertad todo el mundo dice metan los presos metan los presos señores lo que deberíamos estar diciendo es recuperen los fondos recuperen los fondos si porque al final el meterlo preso es sancionar a la persona a la persona el delito cometido por esa persona afecta a una sociedad en todas sus variantes o sea no es tampoco tan abstracto en robar dinero o una cosa al estado es afectarnos a todos aun cuando usted esté sancionando a una sola persona por eso coincido contigo ojalá vayamos cambiando poco a poco nuestra manera también de impartir justicia y pensemos como sociedad más allá de solamente sancionar al individuo que pudo haber cometido un crimen en económico un crimen de cualquier naturaleza y haber afectado a la sociedad toda como resarcir a la sociedad si al final tenemos preso a una persona entonces es que es plantearnos eso a largo plazo roberto gracias gracias mil por por poner en contexto este caso también de la operación antipulpo en medio de la ley de antilavados ojalá ojalá sigamos apoyándonos en nuestras leyes tenemos un país lleno de leyes no no vamos a engavetarla en vamos a utilizarla para poder ejercer bien la justicia para poder seguir avanzando como sociedad de nada vale tenerla engavetarla y no utilizarla para ejecutar bien porque no es utilizarla para sancionar al otro ya después que se cometió el delito ya está el problema andando y el daño a la sociedad y a todo el mundo vamos a utilizarla para prever para prevenir si si ha salido esto ahora en en esta audiencia de coerción nada más eh donde se evidencia algunas eh situaciones con los agentes bancarios porque entra y sale dinero entra y sale compro para vender carro y viene y bebé viene cheque y va algo hay que seguir reforzando en en el tema bancario para garantizar la seguridad para que no se utilice a la vez que se introduce dinero en el sistema eh 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 es un poquito complicado en el tema de del lavado de activos etcétera eh gracias gracias y que muchas gracias y que quiero precisar ahí la ley determina sanciones penales y administrativas para aquellos sujetos obligados o directivos que de alguna manera con con fabulen en el dentro del sujeto obligado para que esas situaciones se den o sea que la investigación debe de debe de seguir hacia el sujeto obligado y si el dinero entró y no entró de la manera justificada y de lugar debería de investigarse si quien aprobó allí esas operaciones y también podrían estar involucrados en el caso de lavado de activos eso es así muchas gracias acabada por la invitación por el resto de la tarde un deber un deber gracias a este gran amigo y experto en prevención de lavado de activos el economista roberto mella por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre